¡Hey! ¡Buenas noches! ¿Cómo estamos? Hoy es viernes 10 de mayo del 2024. ¡Felicidades a mamá! Programa 2119 del Panda Show para Claro Música. ¡Buenas noches! Así que si quieres te bromeita, ¿qué esperas? Mensajito via WhatsApp al 5537-263482. También desde los Estados Unidos, el área es el 945-223-9850. El Panda Show en este viernes 10 de mayo. ¡Estamos al aire! ¡Ya estoy contigo! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! Viernes 10 de mayo del 2024. ¡Súper contentos de estar al aire! A través de la cadena más chichigua del regional mexicano La Mejor FM. Y también por la aplicación de Claro Música. Si eres mami o estás con tu mami, ¡qué padre que estés escuchando el Panda Show! Y llevarle entretenimiento y buen cotorreo. ¡Felicidades a mamá! ¿Quién es tu bromeita? Mensajito via WhatsApp al 553-Pandita 5537-263482. Desde los Estados Unidos, el área es el 945-223-9850. Y en este día de mamá arrancamos con diversión y tengo a Juan Carlos. ¡Hola, Juanito! ¡Buenanoche! ¡Hola, pandita! ¿Qué haces, hermanito? Aquí en la chamba. Pónale, platícame, ¿bromita para quién en este viernes, Juan Carlos? ¿Te quiero hacer una broma a mi hermana? ¿A tu hermena? ¿Y cómo se llama tu hermena? Julieta. ¿Qué bromita para ella? Pues quiero decirle que como estuve encerrado por forzarme mal, quiero decirle que conocí a un chavo allá adentro y que... Oye, Juan Carlos, ¿hace cuánto tiempo saliste y cuánto tiempo estuviste de vacaciones? Hace cuatro años, pandita. ¿Y estuviste de vacaciones cuánto tiempo? Casi un año. Ah, pues no tanto, no un año sabático. Oye, ¿y tú tienes familia, tienes esposa, tienes algo así o no? Soy padre soltero. ¿Y tú vives con tu hijo o hija? Con mi hija, pero no, no vivo con ella. Ella, este, nada más la tengo yo los fines de semana y su mamá, este, toda la semana. Ok, perfecto. ¿Qué edad tiene tu bebé? Mi hija tiene ocho años. Entonces, cuando estuviste de vacaciones, conociste a alguien que también estaba de vacaciones, tuvieron sus que veres, ya salió, este, se volvieron a reencontrar, entonces, prácticamente te vas a ir a vivir con él. Pero, ¿por qué no le dices que te vas a ir a vivir con él, pero a otro estado de la república? Y, además, quieres pedirle que ella vea a tu hija los fines de semana cuando tú no puedas venir a verla, güey. ¿A dónde te gustaría que te fueras a vivir con, 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 con Guillermo? Pues así donde se dan los, los volteados, ¿no? En Veracruz. Pues mejor a Jalisco, ¿no? Bueno, donde quieras. Ok, perfecto, pues vamos a dar, ¿le vas a presentar a tu pareja? Este, sí, ya te vas a ir, este, si puedes pasarte pasar por mi pareja, pero ¿cómo te llamaría? Guillermo. Guillermo. Pero, pero no tan amanerado, ¿no? Medio machonzo, ¿no? Yo, ¿tú? No, pues yo. Bueno, pues tú te oyes, la neta, medio más amanerado. ¿Qué edad tienes, Juan Carlos? Veintidós años. Ok, el otro que tenga treinta y cinco. O un cuarentón que sea mayor que tú. ¡Marcamos! Buenas noches, viernes, fin de semana. Ay, las bromas están en el Panda Show. Mmm, bromas. Un saludito, Panda. Me late tu programa y saludos a tu mamá desde la Ciudad de México. Las bromas en el Panda Show. ¡Claro, música! ¡La mejor FM! ¡Excelente! Dile que no se lo habías mencionado, porque obviamente había sido un amor de vacaciones, pero, pues, que ha crecido. Y que lo quieres. Pa. Pa. Hola, bueno, hermana. ¿Qué pasó? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien. ¿Qué pasó? ¿Qué atienden los niños? ¿Mande? ¿Y los niños cómo están? Aquí andan de latosos. Ah, ya. Hola, hermana. Ahora sí, tengo algo que decirte. Ahora, no sé ni cómo decírtelo. ¿Decirme qué? Pues, ¿cómo te diré? ¿Sí recuerdas que hace tiempo estuve guardado un rato? Sí. Y es que, ¿cómo te lo digo? Es que allá adentro conocí a un chavo y estuve en nuestros deberes con él y... ¿Qué? ¿Qué? ¿Sabes qué? No te entendí. ¿Conociste a un chavo? Y ya de ahí no te entendí nada. Conocí a un chavo que, pues, ahora sí también andaba de vacaciones para allá y, ¿cómo te dirías? Hablamos bien y, pues, ahora sí me cayó bien y, pero, a pronto, ¿no? Pues, nos gustamos y... ¿Qué? ¿Qué? Pues, sí, este... A ver, a ver, ¿cómo que es que, a ver, que te gustó a ti el chavo? No, no, no entiendo. Sí, que no, o sea que, sí, nos hablamos bonito y nos conocimos y nos llevamos bien. ¿Cómo crees? Ay, a ver, a ver, es que, no, ¿cómo crees? A ver, ¿pero son amigos o cómo? No, no, es que no entiendo. Pues, tú sabes que, pues, yo ya llevo, yo ya llevo, este, varios años de separado y, ahora sí, como te diré, ya no me gustan las mujeres y me están llamando más la atención los hombres. No crees. Nada más que estoy hablando para que, por así hablarte contigo porque te tengo confianza, tengo confianza contigo y quiero, este, que me apoyes, a ver si nos puedes apoyar y darme amor. Pero apoyarte en qué forma? ¿Cómo, cómo, qué quieres que te apoye? Al momento de que le digamos, le diga a mi mamá, esto es presente y me apoyes a mí porque ya sabes cómo son ellos, ¿no? Pero es que, ay, no, ¿cómo crees? Pues sí, Yuli, así son las cosas También quería decirte lo de Valeria, ¿no? El Chavo ya vino y salió de allá Y vino, ahora sí, vino a buscarme Me encontró y vino a verme Y en ese caso, ahorita está aquí el Chavo conmigo Se llama Guillermo No te pongas nervioso Ay, ¿cómo crees? No es cierto, gordo ¿Y por qué nunca, o sea, nos dijiste? Bueno, a mí, que dices que me tenías confianza ¿Por qué nunca me lo dijiste? O sea, ¿por qué ahorita así, ya nada más así, sin más? Pero es que, pues, no sabía ni cómo ibas a reaccionar O sea, en forma de... Siempre te he dicho que soy un hombre y todo esto, pues Uy, sí, es que, ay, ¿cómo crees, gordo? No, no Pero también, este, fue por pena y por temor al rechazo Y quiero que me apoyes ¿Pero yo en qué te voy a apoyar? Es que en esos tiempos, en ese rato que estuve, fue la única persona que me dio cariño, me dio amor Me entendía, practicaba con él ¿Cómo crees? No es cierto No te pongas nervioso corazón, aquí estoy tomándote de la mano ¿Cómo crees, gordo? No Pero, pues, imagínate Pero, pues, imagínate, ahorita, este, te hubiera dicho antes, este, me hubieran mandado a la, a la pregada y ahora sí, como ahorita, pues, me estás rechazando y quiero que me entiendas Pero es que, ¿qué te voy a entender? No, piensa mejor bien las cosas, ¿cómo crees? Nada más, este, quiero que me entiendas y, este, que cuides a mi hija y... No, pero, pues, también debes de pensar en tu hija, ¿cómo crees que nada más así te vas a ir y ya? Primero, este, ya pienso en ella, pero, pues, primero quiero, quiero ver cómo me va a mí con él y cómo está en mi hija ¿Qué te está diciendo el corazón? ¿Te está rechazando o algo? Te lo quiero presentar, este... Ay, no, 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 a mí no me pases con nadie, gordo, no Guillermo, no es mi hermana No, te voy a colgar, gordo, no me lo pases No ¿Qué tal, cuñada? Buenas noches, habla Guillermo ¿Cómo que cuñada? Bueno, perdón, lo que pasa es que, como él y yo, ah, pues, hemos sido parejas, ¿verdad? Desde que estábamos de vacaciones, este, ¿podemos hablar? No, pero ¿qué quieres hablar conmigo? No, pásame a mi hermano, por favor Bueno, mira, es que yo sé que Juan te tiene mucho cariño Siempre me ha hablado mucho de ti desde que estábamos guardaditos Siempre era, y es que mi hermana, mi hermana, y te tiene una gran estima Y, bueno, cuando estamos dentro, pues, vivimos situaciones muy difíciles, ¿verdad? Y, pues, Juan y yo nos entendimos Durante seis meses en la prisión, estuvimos apoyándonos el uno para el otro, protegiéndonos No, pero ¿cómo crees, no? Pues, permíteme explicarte Pero es que, ¿qué quieres explicarme? No, este, pasa a mi hermano, por favor Es muy importante, mira, yo hace dos semanas que salí y nos hemos estado viendo Y, pues, en Veracruz ahí yo tengo un terrenito y unos negocios que, pues, me dejan ahí un dinerito antes de que me metieran Y, pues, queremos estar juntos Pero para él es bien importante, pues, igual me comenta que tú lo supieras Y, pues, si en un futuro, si así lo consideras Pues, que tu familia, pues, tus papis lo sepan, ¿verdad? Quiero que sepas que lo quiero, que lo amo Ay, no, ¿cómo crees, no? Y, papá, no, pásame a mi hermano, por favor Aquí está, te está oyendo Yo nada más te pido un favor No nos rechaces No, pero, pues, es que, ¿cómo crees? No, pues, es que mi hermano no Nunca me dio señales de que él fuera así Y como de la noche a la mañana, ya Cuando dos seres humanos se aman y se quieren Y se quieren de forma desinteresada No, pero tú sabes por qué le estás metiendo cosas en la cabeza De que ya te lo vas a llevar Él tiene una niña aquí Sí, lo sé, me han enseñado fotos de Valeria Pero, pues, él no quiere Él no quiere hacerse un lado, al contrario Yo pienso apoyarlo económicamente Pero, mientras nos vamos a Veracruz Pues, él estará viniendo Una vez al mes Para verla Y, pues, ya el tiempo dirá, ¿verdad? Vamos a trabajar fuerte Y nos vamos a portar bien Y queremos, pues, echarnos la mano Y ser felices No, ¿cómo crees? Y sí quiero que sepas que De todo corazón Te lo digo con el corazón en la mano Y jurándotelo por la Virgencita de Guadalupe Que yo amo a Juan Carlos ¡Oh, Dios! ¿Cómo no? Es que tú eres el que le ha de estar metiendo cosas en la cabeza a mi hermano Pues, él nunca, no Nunca nos había dado señas de que él fuera así No, mira Esto no empezó de ahora Esto empezó cuando estábamos de vacaciones Fue un amor en prisión Y realmente nos entendimos Y debes darle gracias a Dios Porque ese tiempo, y te consta Que él estuvo bien ¿Y sabes por qué estuvo bien? Gracias a mi protección A mi cariño ¿Sí? Yo jamás permití que nadie le hiciera daño Y que se portara bien Y que cumpliera su término Y salió antes que yo Y el primero que se puso feliz fui yo Y durante este tiempo A mis posibilidades lo he estado apoyando Y él lo sabe Y si no había querido salir del clóset No, nunca nos habló de ti Por eso, escúchame Mira, si él no había querido salir del clóset Sus razones ha de tener Pregúntaselo tú a él Y aquí estamos los dos Juntos, tomados de la mano Y si quieres preguntarnos De verdad Aquí estamos Soy como una Biblia Abierta Para que me preguntes lo que quieras, cuñada No, pero yo no sé ¿Por qué hablar? Acéptanos No, no rechaces No, es que no La vida se vive solamente una vez Y debe de vivirse con amor Amense los unos con los otros Dense los unos con los otros Acarícense los unos con los otros No, ¿cómo crees? Ay, sí que esas put*** A mí que me vienes a decir No me falsa el respeto Pásame, mi hermano, por favor No te estoy faltando el respeto No me falsa el respeto Yo te estoy hablando con toda decencia Y estoy de verdad haciendo bien No, pero es que yo no tengo nada que hablar contigo Mira, adentro tú no conoces lo que es el hambre Lo que es el terror Lo que es el desamor Y te lo repito Fuimos el uno para el otro Queremos que le avises a doña Juana Para que nos acepte No, pues por lo mismo de que no Mi mamá no va a aceptar eso Y yo tampoco lo estoy aceptando Porque yo me imagino que tú eres el que le ha de estar metiendo Cosas en la cabeza a mi hermano Mi amor, mi amor, ven Tu hermana está diciendo que yo soy el que te meto cosas Dile cómo nació nuestro amor Te voy a hacer el que yo no Díselo Hola, hermana O sea, piensa que yo te estoy metiendo cosas ¿Qué, gordo? No, no, no ¿Cómo crees? Tú cosas, pero nunca te van a ir a poner ¿Por qué me lo pasas? No, yo no voy a aceptar eso ¿Cómo crees? Y si yo no lo voy a aceptar, mi mamá tampoco Entiéndeme, son mis sentimientos No, ¿cómo crees? Mi papá nunca nos enseñó eso Yo también lo amo a él Y nos amamos Nos hemos entendido bien Y queremos Quiero que me entiendas, por favor No, gordo Esas que... No, 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 no Apóyanme a ser feliz, hermana Por lo menos En ese aspecto, por favor Que no, gordo Espérame tantito, mi amor Cuñada Lo único que vas a ocasionar Es que se aleje Y no solamente vas a ganar Un cuñado como yo Si no vas a perder Ojo, pero yo no quiero Este tipo de cuñado ¿Cómo crees? ¿Pero por qué? Dime cuál es el error ¿Cuál es la maldad En dos seres humanos que se aman? No, pues en ninguno Pero no, yo no lo voy a aceptar Mira, si tú me dices Si tú me dices en verdad Tres cosas Por las cuales no tengamos que amarnos No, porque no O sea, no cabe en mi cabeza Que mi hermano sea De ser así ¿No? Bueno, pues para mí Yo lo adoro Porque es mi funda ¿Sí? Y cuando realmente Enfundas con amor El deseo carnal Se vuelve primitivo Y eso se convierte En un gran amor Y pese a todo Que yo estuve Más tiempo guardado Aquí estoy Estoy con él Y por eso Esta propuesta de amor Que tengo para con él ¿Sí? Y él me acepta ¿Sabes por qué? Porque también me quiere Y lo que vivimos en prisión Es para toda la vida En verdad te lo digo No, 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 no Apóyalo Apóyanos No, no voy a apoyar Esas put... De parte de él No Y no Pues tú Mejor déjalo en paz Ya ¿Cómo crees? ¿Cómo crees que te la vas a llevar? Ya te dije que tiene una hija Deja de meterle ideas en la cabeza No Pues yo también estoy para apoyarla No Estoy para apoyarla Mira cuñada El ser humano es una esencia Ay, no me digas cuñada Un alma atrapada en un cuerpo De verdad cuñada Que a su vez se mueve en un entorno también únicamente material Esto es que mientras que la mente pertenece en el reino de las ideas Todo lo demás La materia a la que está anclada la mente Es una especie de prisión material Créelo Cuando nos fundimos en el amor En los besos En los abrazos En las caricias Solamente nos convertimos en uno solo Pregúntaselo Ay, no No ¿Cómo crees? Yo Y te lo digo Mira cuñada Ante él te lo digo Mi amor no es pasajero De verdad Que todo lo que tengo se lo voy a entregar Y nada Nunca le he ocultado ni se lo voy a ocultar Porque lo quiero En verdad lo juro ¿Sí? Yo siempre le digo Regálame tus besos de miel Imprégname tu aroma en la piel No Pues entonces ya viste como tú eres el que le está metiendo cosas en la cabeza No Simple y sencillamente te estoy demostrando Te estoy demostrando que lo amo Enfrente de él y enfrente de ti Estoy abriendo mi corazón O no te lo he dicho mi amor No Porque yo se lo he dicho Esta entrega será diferente Ser el uno del otro por siempre No 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 Pero es que O sea No No de verdad No como esos que se dan enseguida Y se van y se hacen llorar En verdad Ya será tu decisión ¿No me puedes pasar a mi hermano por favor? Aquí está Aquí está Escuchándote Aquí está Ya será tu decisión Si nos das tu bendición para nuestro amor Gordo ya O sea Esas m***as que gordo No Pues también te entiendenme No No estás bien No gordo O sea Escucha Escucha No te puedo escuchar Porque como crees O sea tu hija Mi mamá sabes que ahorita como está Ahorita como crees que va a tomar esto Mi papá tiene poco de fallecer Haber fallecido No gordo No te voy a escuchar Y a ver que quieres Es que yo quizás te encontré Bueno vete y de verdad para mí estás muerto Escúchame No te pongas así No Pues es que no gordo Es que yo busqué el amor en una mujer Yo busqué el amor en una mujer Y no lo encontré Lo busqué en un hombre Y lo encontré No dejes que me muera este Sin amar por favor Pero no gordo No No ya te dije Si te vas con él Olvídate de mí Entiende nuestra relación cuñada Para mí vas a estar muerto No gordo A nosotros nos sobran motivos No tú cállate Es por eso que estamos cautivos En esta prisión Donde solo hay amor y cariño Abre la mente En verdad No no puedo abrir la mente Porque no No esto ya No me cabe en la cabeza Que mi hermano No porque no Oh Dios Pállame mi hermano Ya no quiero hablar contigo Bueno Ya gordo No importa que a mí me rechaces Yo lo seguiré amando Tú no quieres entender Y no me quieres aceptar Así como estoy Entonces pues Me voy a ir con él Me voy a desaparecer Porque primero es mi felicidad Y después de los otros ¿Y tu hija qué gordo? ¿Mi mamá qué? ¿Te vale entonces? No pero pues Va a ser así como Desaparecí en prisión ¿Cómo que eso sí? Cuando estuviste en la prisión Mi mamá fue la que estuvo ahí contigo Y ahora voy a desaparecer Pero voy a desaparecer por amor Bendito sea señor No te voy a apoyar No te voy a apoyar Esas put**as no gordo Y más porque no O sea tú nunca diste Alguna señal de que Pues de que fueras así Aguántame y apóyame Así como yo he soportado Cuando he estado con él Caminando en la calle Y la gente nos dice Ahí van los come carne Y aguántame Y apóyame eso por favor O sea ¿Y qué es lo que quieres para? Es lo que tú quieres que Es de portada Todo lo que me ha dicho la gente Y no es justo De que tú estés con mi hermana No me apoyes No pues no te puedo apoyar gordo ¿Cómo que eso es porque Ya sabes que no Mi papá nunca nos inculcó eso Pues no Yo sí te quiero pedir cuñada De verdad Que midas tus palabras Que no me digas cuñada Porque a veces las palabras Las palabras hieren más Que cualquier puñal Que uno puede encajarle Y tú lo estás siguiendo Tú lo estás hiriendo No Y también me estás hiriendo No Aquí estamos juntos Tomados de la mano Enfrentando a Satanás Que eres tú Que no me permite No permite que nuestro amor fluya Como fluye el agua En cualquier río No pues es que no No puedo aceptar eso Lo único que estás ocasionando Cuñada es que se aleje de ti Y que yo no tenga el gusto De conocerte Y de conocer a tu familia No pues ni quiero conocerte Ni quiero que mi familia Se conozca Ni quiero que mi familia Se entere Y menos mi mamá Pues lástima Que pienses Y tengas un cerebro Tan pequeño Que no quieras Que el amor El amor crezca Y que se entere No me importa Tu mamá Que se entere el mundo Que se entere en todos Él y yo Fuimos tachados En prisión Él y yo Somos tachados Por la sociedad Pero sabes Que es lo más bonito De todo cuñada Que aquí estamos juntos Mano a mano Enfrentándote Enfrentándote Aunque tú nos rechaces Pero si quieres Pongo mi otra mejilla Insúltame Maltrátame Humíllame Haz lo que quieras Pero jamás Dejaré a Juan Porque lo amo No pues es que Aleluya Tú eres el que lo ha de estar Ahí Sí amando Metiéndole cosas En la cabeza Sí también Pues eso se trata No pero a mí Que no tienes que estar Diciendo eso No Pues tú lo estás diciendo Y yo nada más Te lo estoy confirmando Tú tienes pareja ¿Cómo se llaman Dos seres humanos? Es lo mismo Dos seres humanos Normales Somos Somos normales ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Yo sé que no hay nada De malo en eso Pero no Mi hermano No es así Y tú lo has de ver Ya mordo Ya Realmente tus palabras No nos hieren Y tus palabras No separarán Este amor tan lindo Porque realmente Nos amamos Tú solamente Denotas egoísmo Falsedad Y lo que dice La sociedad Dime dónde dice Que el hombre Tiene que amar a la mujer Y a la mujer Tiene que amar al hombre Los dos seres humanos Que realmente se aman Y que se aman Intensamente Y sinceramente Es lo que tiene que perdurar Y ya no se enoje El chaparro No No Ya te dije Ya te dije Que si te vas con ese Te olvidas de nosotros Te olvidas de todo Mira Mira Yo te estoy diciendo En buenos términos Cómo está Y me estás diciendo Y me estás diciendo Lo que la sociedad indica Y esas palabras Altisonantes Que nos tachan A dos personas Hombres que no 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 Ya gordó Deja agoración Para que se le salga Satanás A esta mujer Glorioso Floripondio Modelo sublime Del amor Aleja esta arpía Mujer envenenada Que se muerde la lengua Ay cómo Y que se muerda Su egoísmo Todo Dios Aleluya Ven a mí Ayuda esta mujer Hermana de Juan Su nombre es Julieta Está intoxicada Por la sociedad Ven a mí Ayúdanos Ayúdanos Para que este amor Entre Entre Juan y yo Sea consagrado Sea bendecido Si es bendecido Por ti Solamente pedimos Que sea bendecido Por la sociedad Amén Amén Pásame mi hermano Por favor Te está oyendo Estamos los dos Tomados de la mano Ojalá Ojalá Te puedas morder Y almorzar Ese amor Al egoísmo Porque eso es lo que eres Una mujer egoísta Y mejor deja A mi hermano En paz Ya O sea No Es tan malo Yo siento que no Se relaciona Todo lo que diga La gente Yo esperaba Encontrar en ti Otra respuesta Pero tú ya dije No No pues no ¿Cómo crees? Quizás Serías que Gordo No 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 Yo Alguien conmigo No vas a contar Oh Dios Ya te dije Te vas con ese Y te vas con ese Y te olvidas De mi mamá Te olvidas de mí Te olvidas de todo Mira nos va a pasar Lo mismo Cuando estábamos En prisión Todo mundo Se olvida De nosotros Todo mundo Se olvida Que existimos Todo mundo Se olvida Que somos seres humanos ¿Cuál será La diferencia Que ahora Estamos en libertad? ¿Cuál es la diferencia Cuando queremos Realmente consumar Nuestro amor? Deja de meterle cosas En la cabeza A mi hermano Él no Ni siquiera Si la cabeza Y la cabeza La acepta y la aguanta Y sabes por qué Por amor Es verdad Todo lo que dice No Dile cuánto me amas Juan Dile cuánto me amas Mi amor Dile Ya viste Víbora egoísta Que prohíbe el amor Entre dos seres humanos No lo estoy prohibiendo Bueno Pero yo no lo acepto ¿Sí? No importa Que no lo aceptes Ya le dije a Carlos Mientras nosotros Mientras nosotros Si Dios Acepte nuestro amor Nosotros pretendíamos Que tú Como su hermana De verdad Aplaudieras Y dijeras Como el bendito José José Pedir un aplauso Para el amor Pero no No A ti el egoísmo Porque yo no lo acepto El egoísmo Es el que embarga Tu mente Qué lástima Qué lástima Que seas así Me hubiera encantado Que tú y yo Fuéramos cuñados Ante la sociedad Y ante la vida Ay cuñados Estás loco Salmate No te noces Mi amor No mi amor Solamente le doy argumentos Pero bueno Es una mujer No quiero utilizar Términos Que después me revienta Solamente me aguanto Por ti Mi amor No Gracias No 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 Hermana No ya gordo No ya Ya te dije Yo ya te dije No pues es que no Porque como de la noche A la mañana Me dices esto Y no Yo no lo acepto Ya te dije Y si yo no lo acepto Mucho menos mi mamá Y no quiero que le digas Si te vas a largar Vete así Sin más Nosotros le vamos a decir A quien queramos A quien queramos Le vamos a gritar A cuanto A quien tú digas No No Mi mamá No le van a decir Gordo Tú sabes que mi mamá Ahorita no está bien Tú no nos vas a decir Qué tenemos que hacer En nuestras vidas Así es que Sígueme humillando Aquí está mi otra mejilla Juli yo pensé que Me ibas a apoyar Y todo Yo ya vi que me cerraste Las puertas Pues sí Porque no No O sea Ya te dije Yo Si tan solo yo Como lo estoy Lo estoy Yo como y yo No vamos a alistar A los cuatro vientos Nuestro amor Ahora mi mamá No por eso no quiero Gracias hermana Te vas a alargar Vete Sí Adiós Ay Hermana ¿Qué? Solo quiero hacerte La última pregunta Antes de que me vaya No Pues de mi favor Estás bien Tu hija Que no piensas en ella No que la quieres mucho Y que no sé qué Y Por eso se tiene a ti Para que la cuide Como tía No Pues yo como la voy a cuidar Si yo tengo a mis hijos Tú eres el que tienes que ver Por ella Quiero hacerte la uso No Gordo O sea No Quiero hacerte la última pregunta Antes de que me vaya A gritar mi amor ¿A dónde te vas a ir? Está bien Ya Abierto ¿Me puedes contestar La última pregunta Que te voy a hacer? No Porque ahora que me vas a salir Con otra puta ¿No? ¿Puedes contestarme Cómo se escucha el panda show? Que esta es una broma A toda máquina A toda máquina Perdón Vamos a marcarla Vamos a marcarla A ver si contesta Marco Las bromas En el panda show La mejor FM Broma Oye La neta del planeta Qué mal se vio tu hermana O sea Cero argumentos Se dejó ir a los insultos En tu Supuesta condición De amor Pero aparte Ella es muy Muy explosiva No Espérate Pero explosiva Notarugo Nunca argumentó nada Bueno 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 Yulín Es una broma Bueno No Gordo No Estás viendo Que yo no Estoy bien Que ahorita No me he sentido bien Y ya No No te pases de lanza Eso Es que Gordo No Es una broma Para que veas Que estoy así En unos Machines No Pues ya Eso ya me quedó En duda Vamos al pandita Si Se escucha Que no estás bien Pero de la cabeza Chancuda ¿Por qué? Oye Tu hermano Abriendo el corazón Argumentándote Que cuando estuvo En la presión De amor Encontró el corazón Y tú no Bajándolo De trolo Que Bueno Juan Carlos Dile por qué Le hiciste la bromita A tu hermana Adelante Si esta broma Para Para que sepas Lo mucho que te quiero Y ahora si Todo por la línea derecha Y no por la chota No pues ya no sé Creo Ya me quedo en duda Ahora que te veas Siempre te va a ver Que caminas raro Corazón Bueno Juan Carlos Dime Cómo se oye El Panda Show A toda máquina Pandita El Panda Show Ay En serio No sé Porque dicen Que Guadalajara Hablamos cantadito Los que hablan Con tonito Son los de Chilangolandia Aquí en Guadalajara Hablamos neutral Tienen tonaciones Rancheras Negropecuarias En cambio Allí en el defectuoso Que por cierto Me vale que ya No se llame así Hablan así Quién sabe Cómo Y además Piden quesadillas Sin queso Y traigan sus asquerosas Tortas de tamalo De chilaquiles Tortas de tamalo De chilaquiles Deberían de aprender A ser como nosotros A hablar neutral Y ponerle candillo De jitomate A todo Candillo de jitomate A todo Como las tortas ahogadas Los tacos ahogados Los sandwiches Bañados Y nuestra exquisita Carne en su jugo Carne en su jugo En lugar de estar Comiéndose De jitomole O como ustedes Le dicen Romeritos Romeritos Por si fuera poco Ni saben que el mejor Queso del mundo Es el queso dovera Y que al ribay Se le dice Peinecillo En el mundo civilizado Nuestros tacos De barbacoa Sí son buenos Y no apestan Como los de allá Y para nada Andamos tragando Esquites Con tuétano Nosotros los civilizados Decimos sopa de arroz Y no arroz rojo Como ustedes Nosotros decimos Ocupo El lugar de necesito Y llamamos Mirasol Al chile guajillo Además aquí La música de banda Es fresa Fíjense Y no nos andamos Sintiendo de la alta sociedad Vistiendo trajes Que parecen De vales parking Por si fuera poco Tenemos al mejor Equipo de fucho del país Nuestras chivitas Adoradas Y no a esas Huilas Manolientes Que sigue Puro Macuarro Tache con ustedes Y su cantadito Bueno Aclarado anterior Sigamos Disfrutando Del panda show Claro que se puede Ser guapo Y talentoso El pandita Zambrano Es la prueba La mejor Pro de petongos Y de petongas Estoy de vuelta contigo En este 10 de mayo En este fin de semana La diversión Está aquí A través de la mejor FM Y también por la aplicación De Claro Música Quieres tu bromita A comunicarte De todo México Si estás por la mejor Al 807-26-3482 Desde los Estados Unidos 855-2611-804 Y en este fin de semana Más diversión Y tengo a Irving ¿Qué onda? ¿Cómo estás? ¿Qué onda? Buenas noches Padita ¿Qué haces carnal? Acá bien emocionado Yo también estoy emocionado ¿Qué onda? ¿Qué me cuentas? Pues quiero hacer una bromita ¿Cómo ves? Va O sea Es una palomilla De 15 amigos Así es ¿Y luego? Bueno Pero resulta que Este chavo Antes trabajaba En el proyecto Del aeropuerto Ese que cancelaron Ok Entonces hubo un rato Que estuvo Con una mala racha Que no conseguía Chamba y todo Pero en lo que pasaba Eso Pues andaba embargándose El muchacho Andaba pidiendo Présamos De esos que son De inmediato Que te dan En menos de una hora Por internet Chale ¿Y cuántos créditos Más o menos pidió ¿Y cuánta lana? Pues yo creo que Le calculo unos 3 o 4 Órale ¿Y cómo cuánta lana debe? Pues esos créditos Son pequeños Empiezan con que te enganchan Con unos 2 mil pesos De inmediato Y ya más adelante Te vuelven a prestar Pero ya te prezan Un poquito más Aquí lo que te come Pues son los intereses Y ya te pagas Entonces yo le calculo Más o menos Que debe como unos Unos 30 mil pesos Pero no tengo La cifra exacta Así es que Oye pero Pero dime una cosa Pero no ha pagado Sus créditos Todavía Ya ya tiene chamba Pero por lo mismo De que uno deja de pagar Bueno ahora sí que te lo digo Por experiencia propia Como que ya pesa Cuando la deuda ya está Se te olvida Que debes el dinero Y dices No pues después Después Sí la verdad Sí Ok ¿Y luego? Bueno pues entonces A nosotros nos dejó Como referencia Te digo nosotros Porque un amigo Nos va a ayudar Y entonces Nos marcan a cada rato Dicen Oye Lo que pasa Que se encontrará Este Luis Incluso Del lugar De donde me marcan Es un lugar así medio Pues medio chunto ¿No? Porque A una compañera La llegaron a insultar Yo estaba trabajando Y la chava se puso Medio prepotente Y me decía Pues si ya no quieres Que te marquemos Buscando a Luis Pues favor de De decirle que ya nos pague Y yo le dije Ah bueno pues márquenos A veces que quieran Yo no tengo ningún problema Ah sí seguro Y me empieza a marcar Y me dice ¿Ya contactó a Luis? No no lo he contactado Ah bueno gracias Y me vuelve a marcar Así a los pocos segundos Y ya contactó a Luis Y yo no Y así Así como unas 5 o 10 veces Órale no eran del panda show Sí Yo pensé que me estaban bromeando Pero no hacían de un lugar acá Entonces mis compañeros Del trabajo Se empezaron a dar cuenta de eso Y pues empezaron a reír De que yo estaba cortetando Y siempre decía lo mismo de No no sé nada de él todavía No sé nada de él todavía Entonces empezaron a reír Y la chava de cobranza Pues se dio cuenta Y dijo Digan esa pin vieja Que Que me lo diga en la cara Que no sé qué Y así medio amenazadora Entonces pues la broma consiste En que Bueno te digo rápido Lo que pasa es que esos créditos Pues como son así de inmediato Te ponen un contrato A que tú nada más Le des el botón de aceptar En el celular Y aceptar y aceptar y aceptar Y ya te lo dan Entonces la verdad Sinceramente yo Pues no me pongo a leer Esos contratos Entonces pues yo creo que Luis tampoco Entonces queremos decir Que en lugar de que Éramos referencias Estar unidos Pues terminamos siendo avales Llegaron así como que En Vargas A ver entonces Arum y tú Están juntos Aquí lo tengo en la línea Déjalo saludo Arum Buenas noches Arum Hola que tal Buenas noches Panda ¿Cómo te va? Oye por lo que entiendo Entonces Irving Y tú Arum Van a estar en el mismo lugar No De hecho no sería creíble Porque si estamos en el mismo lugar Se va a dar cuenta Que es como un tipo de broma Porque Pues es que eso dijiste Baboso Se supone que estamos En el negocio de Arum No no Se supone que van a embargar El negocio de Arum Ah ok Entonces habla bien Menso Es que me tengo nervioso contigo Ok Entonces Arum Es el que le va a hacer La broma En este caso a Luis De que lo están embargando Porque Resulta que le están dando El documento en el cual Él es aval Entonces le quieren Le quieren este Pues desllevarse ahí cosas ¿No? Correcto Así es Ok Y en tu negocio ¿Qué hay compadre? Así como de valor Para decir que nos vamos a llevar esto O aquello Pues es una oficina Realmente trabajamos Con puro equipo de cómputo Tú le vas a dar la explicación Yo voy a ser el licenciado El que está Este Llevando a cabo esta diligencia Tú no participas entonces Irvingo ¿Sí? No yo no Si hay una oportunidad Pues más adelantito Participo de que también Llegué a mi casa Y resulta que ya Mis muebles están de estar Pues digo porque Pues para que estén los Si están en lugares diferentes Pues yo creo que los dos No pueden estar ¿No? Ok Perfecto Pues vamos a darle a room Listo en directo Desde el Panda Gozú Bien bien Tienes que estar bien creíble Bien creíble De que te están embarcando Marcamos Ok Las bromas están en el Panda Show Y Marco Ahora Bromas Buenas noches Panda Quisieras mandar un saludo A toda la banda de Bestiautos Que siempre te escuchamos Todos los días Un saludo para mis carnales Las bromas en el Panda Show Claro No contesta ¿Qué hacemos? Se hace llamada de tres ¿Puedes hacer llamada de tres? Sí Pues a ver Pues va A ver yo Yo le marco Porque si no lo va a creer Y más que Pues le marcan Para cobrarle Tiene que ser de un número conocido Sí Ahorita le marco A ver ¿Bienes tú? Bien Bien ¿Qué estás haciendo? Estoy aquí en el trabajo todavía ¿Tienes en el trabajo? Oye ¿Tienes tiempo para hablar? Sí amigo ¿Qué onda? Es que ya tengo una bronca aquí en La oficina No manches ¿Qué pasó? No sé Bueno Es que llegó aquí Un licenciado Martínez Llegó a tocar Y bueno Yo lo atendí Porque me dijo Que era con transferencia A tus créditos No sé qué crédito O sea Pero Bueno Ya lo hice pasar Entonces ya platicamos Me sacó un documento En el cual Pues bueno Yo soy aval Tuyo No manches Ajá ¿Aval? Exactamente Ajá Aval Entonces ahorita la bronca Es que Se quieren llevar a unas computadoras Porque tú no has pagado Lo que deberías No A ver ¿En el calle? ¿En el plan qué? Sí Aquí está buena Digo yo estoy hablando aquí en Forita Pero O sea No estoy Ajá Si tú platicas con él Porque la verdad No sé qué show No se llevan al computador No Sí Sí ¿Sale? Sí Sí ¿Quién es la persona? Ah Ok Sí Bueno Sí Usted es la persona que hemos estado buscando durante mucho tiempo Luis Ajá Bueno como usted sabe Es usted acreedor a más de 30 mil pesos Ajá Que ha estado pidiendo a diferentes dependencias Nosotros lo que tenemos que hacer es pues obviamente cobrar Hemos estado buscando a las personas que fungieron como aval Estamos ahorita aquí en la oficina ¿Puedes hablar más duro por favor? Estoy hablando creo que de una forma normal Si usted no me escucha si se puede mover por favor Estamos aquí en la oficina de Arum Que es la persona que le pues firmó el documento como aval Debido a que usted pues no ha hecho sus pagos Usted es un acreedor Ya incluso se le han acumulado los intereses Nosotros vamos a proceder pues a retirar algún equipo de cómputo Que aquí tiene el señor Arum Y ya usted se arreglará con él ¿De acuerdo? ¿Por qué usted no ha pagado señor? Motivos personales ¿Se puede saber qué motivos para anotarlo? En mi Personales Ah va a haber motivos personales ¿Algún tipo de motivo personal fuerte? Pues personal nada más Así Creo que se abarca muchas cosas Pero bueno usted fue pues bueno para pedir Nosotros nuestras empresas le otorgaron los préstamos Pero pues usted nunca ha pagado nada ¿De qué préstamo me habla? ¿Por qué no ha pagado usted absolutamente nada? No dime ¿De qué préstamo me habla? No, 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 respóndame Usted respóndame ¿No? Yo le voy a responder lo mismo Por motivos personales y profesionales Yo tengo que proceder a este embargo Entonces le voy a comunicar aquí a la persona Usted se arregla Yo estoy tratando de hacer en mi bitácora un trabajo bien El anotar el por qué usted no ha hecho sus pagos correspondientes No ha liquidado ninguno de los préstamos Le comunico a la persona Tenga señor Nos vamos a llevar esas seis computadoras Por favor Desconectalas Desconectalas Oye se tiene que identificar ¿De qué préstamo viene? También la impresora La impresora La impresora ¿Qué hago güey? Pero es que en ninguna clase como va güey ¿Qué pego? En ninguna clase como va No güey Es que cuando llega de marcar O sea la Oye A ver 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 También la impresora La impresora Por favor Llévensela Sí No, no, no Y las otras son seis computadoras en la impresora Dígame joven ¿Quién pone la crema? Bueno ¿Le puedo pasar? ¿Sí? Sí dígame Oye Tengo que traer la orden ¿No? Tengo la orden Se la acabo de enseñar al señor Viene ante el juez Viene sellada Viene firmada Tiene todo completamente acreditado Nosotros estamos procediendo conforme derecho Y por motivos Y por motivos profesionales No por motivos personales Profesionales Dame el número de orden A ver si gusta anotar por favor Sí, dámelo 14 mil 824 Esto está en el juzgado 24 A nombre de Luis Que es usted, ¿no? Ajá Y bueno Ya estamos aquí en el inmueble del señor Arum Es donde estamos haciendo ¿Algo más que se le ofrezca? ¿Algo más que se le ofrezca? ¿De qué, de qué, de qué Usted dice que por motivos personales No puede responder Yo por motivos profesionales Ya le di el número Que usted me pidió Más no puedo dar información Usted Yo le voy a dejar un documento Le voy a dejar todos los documentos Aquí correspondientes Sellados Como deben de ser Conforme derecho Y usted tendrá que hacer la investigación Y presentarse ante el juzgado ¿De acuerdo? ¿Algo más? No, no, no Se tiene que identificar, amigo ¿Ya me identifiqué? ¿Cómo quiere que me identifique con usted? Si no está presente Aparte se le ha estado localizando Y nunca contesta Estamos buscando A usted Al señor Aruma A otra persona Que responde al nombre de Irving Tampoco contesta Que no dan razón Se esconden Somos expertos en esto Conocemos el tipo de lacras Y de basura Como personas Que primero piden dinero Y después se esconden Como si fueran ratas Porque eso es usted Una rata ¿O no? No, no, no Estás hablando mal No Las cosas como son Usted es una ratota Y de alcantarilla Porque primero es bueno para pedir Y no Y es muy malo para pagar Uno le pregunta Uno le pregunta datos Y usted dice Puras barbaridades Yo estoy Respondiendo Conforme derecho Nada más La orden Aquí la tiene A ver Irving Por favor Aquí nada más Vea los sellos Dígale por favor Que viene estrellado Y viene la orden Por favor A ver Corroborelo Y dígaselo a la persona Aquí viene Documento 14824 Dígaselo su amigo Y ya después Le dejamos la copia Le dejamos la copia Y usted se la entrega Y que reclame Ahora Él le va a tener que pagar El equipo de cómputo Porque nosotros Con esto vamos a cobrar Bueno Buen amigo ¿Qué onda amigo? Mira No voy a poner aquí Loco con este señor El güey Ajá No quiero problemas De la neta Pero mira Se tienen que llevar Una Pro Y un monitor A ver Mándame la tarjeta Por WhatsApp Sí Amigo Ya se van Ya se van De hecho Ya se están saliendo Nosotros Retiramos Por favor Aquí le damos A ver Señor Arum Señor Arum Le dejo aquí El documento Por favor Si me firma De recibido Si es tan amable Le voy a dejar Le tengo que dejar La copia Para que se la entregue El ratota Pero no Realmente No es mi problema Yo no Es el problema A ver A ver Nosotros Nos estamos Llevando El equipo De cómputo Y la impresora ¿Sí? Aquí está La orden Ahora Si usted No la firma No le voy a dejar Absolutamente Nada de copia Y después ¿Cómo le va a demostrar A la ratota De que le pague A usted Del dinero Que deuda Cómo se lo va a demostrar ¿Sí? Usted está diciendo Que necesita La orden ¿Cómo le voy a dejar La orden Si esta persona Que está respondiendo Con usted Por usted No está firmando La orden ¿Cómo va a reclamar Usted? ¿Cómo le va a dar Seguimiento Al debido proceso Dime de que financiera Vienes A ver ¿Cómo le va a dar Seguimiento Contésteme carajo Hace preguntas Y responder Por eso O sea Aparte de rata Aparte de rata Es una persona tonta Usted No entiende Razones ¡Haz carajo! Yo estoy acostumbrado A tratar con imbéciles Que se hacen Los que no saben Que preguntan Por estupidez Ya lea Los conozco Por derecho Y por revés Ahora No va a firmar Entonces Usted va a tener Que pagar Este equipo De cómputo Y no va a poder Demostrar Y va a poder Hacer la querella Correspondiente Entonces yo le recomiendo Yo le recomiendo Que le diga Al amigo Que confirme Si no nos llevamos El equipo Y aparte No le voy a dejar Ninguna copia ¿Entendió ratota? ¿Entendió ratota? ¿O no entendió? No, no entendí No, pero entonces Aparte de ratote Es imbécil Ajá Es imbécil Usted Porque no entiende Razón Y no entiende nada A ver Le voy a hacer Una pregunta Y espero me la responda Pero respóndame bien Sí Dígame por favor ¿Cómo se oye El Panda Show? ¿Qué es una broma De sus amigos? ¡A toda máquina Babote! Estas son las bromas Del Panda Show Oye, es una broma De Irving Y una broma De Harun ¿Cómo está ratota? ¿Qué es una broma? ¿Qué es una broma? Hasta la garganta, amigo Oye, Luisito ¿Por qué no has pagado Lo que debes? No, sí Se ha pagado Es que de ahí No hay malos entendidos ¡Ah, ya, ya, ya! Mira, malos entendidos Oye, pues Ojalá esto te sirva Como moraleja Porque los cuates Te han apoyado Pero tarde o temprano Te van a cobrar ¡Arwin! ¿Sabes qué es, Edmé? ¡Ruís! Irving Despídase de su amigo Adelante ¿Qué onda, Luisito? Pues una pequeña broma ¿Qué onda? Ya ves lo que pasó La otra vez De mi compañera Que me le insultaron ¿De mi compañera? Sí, güey ¡Arwin! Despídase de su amigo Hola, amigo Luis Dale, güey Ya respira, ratota La verdad es que fue Bueno, pues Díganme ¿Cómo se oye El Panda Show? A toda la máquina El Panda Show ¡Márcale al Panda Show! ¡Hey! ¡Hasta ver y go! Bueno, de Betongos Y de Betongas Estoy de vuelta contigo En este mayo 10 Del 2024 Si eres mami Y estás escuchando El Panda Show En cualquier punto De los Estados Unidos Te mando un abrazo Desde el Panda Go Center Si estás en la República Mexicana O en América Latina Ándele pues También un piquete de ombligo ¿Quién es su bromita? Un inbox por Facebook Estoy como Pandasambrano25 Por la X En arroba Quiero una broma También en el Instagram Estoy como Pandasambrano25 Es más Todo compiladito En mi portal Elpandasambrano.com Que por cierto No te pierdas De un capítulo Los podcasts oficiales Estamos en todas Las plataformas Mientras tanto Más diversión En este weekend Y estoy en Alto Tonga Veracruz Ahí está Janet ¿Qué onda? ¿Cómo estás, mija? Hola, pandita Platícame ¿Qué onda con Alto Tonga? ¿Es donde está La Tepetonga? No, no tanto así Pero ¿Pero qué? ¿Alto Tonga Queda cerca ¿De dónde o lejos de qué? Está cerca De Perote Y lejos de México Y lejos de México ¿Y te gusta ir a Perote? Pues no tanto Más a Alto Tonga ¿No te gusta Que te saquen la vuelta? Ah, no Para eso la saco yo ¿Qué onda, mija ¿Qué gusto saludarte? ¿Cuánto tiempo Escuchándonos El Panda Show Allí en Alto Tonga Veracruz? Llevamos Un año Escuchándote Casi diario Eso Qué bonito Platícame tu broma Yanet ¿A quién le vamos a hablar? Y le vamos a hablar A mi hermana ¿Cómo se llama tu hermana? Sí, mi hermana Se llama Jessica Jessica Pero yo le digo flaca Ok De seguro por gorda Sí, por eso Oye ¿Y la flaca Es mayor o menor que tú? Más chica Ok Bueno ¿Y qué broma Para la flaca, Yanet? Bueno Ya la habíamos Medio así Como que tratado De que según Donde estoy trabajando Me hay un Ingeniero Que pues Me está echando Los canes Ándale Mira Bien tepetonga De Alto Tonga Pero Bien Que ahí me la andan ligando Oye ¿Y está de buenos ojos O está de mal ver O de buen ver El ingeniero? Pues ¿Qué te diré? Lo va a escuchar mi esposo Y va a decir que entonces Sí me gusta Pero No Entonces está horrible Oye Pero el ingeniero Sabe que eres casada Sí ¿Y le viene valiendo gorro? Pues algo así Ok Bueno Y luego Le has dicho a tu hermana Que el ingeniero Sí Le dije Bueno pues ¿Cómo ves? Y ella No El mismo chorro Por la educación Que hemos tenido Que como Que mira Que mis papás Se llegan a enterar O así Se quitan el apellido Que bueno Que está bien No Pero así como Que me quedé Con esa duda De que Si lo hago ¿Qué dirá? Ok Entonces Esa es mi broma Vamos a decir Que Pues Me dio Ray Y que es tu Suegro De De mi amigo Del ingeniero Que nos cachó A ver Te dio Ray El ingeniero Ajá ¿Cómo se llama el ingeniero? ¿Qué nombre le ponemos? Dame su nombre Te lo voy a dar El verdadero Se llama Pues Ángel Ángel Te dio un raite Del trabajo Pero ahí me perdí Que los vio ¿Quién? Y que como Allá no te entendí Nos vio Su suegro De Ángel ¿Su suegro de Ángel? Ángel El casado Ángel Ok Ah ok El suegro Perfecto Ajá ¿Y luego? Y ahí tú entras Ya tú como el suegro Pues Que le vas a decir A tu hija Y ya yo pido Auxilio a mi hermana Que pues Mira No puedo hablar Y tú trata de explicarle Que pues Yo no soy así ¿Y por qué el suegro? Porque Pues si lo ponemos En términos reales De que tú eres casada Ángel Ángel Es casado Y ustedes Les dio Le te dio un ray El tal Ángel Pues porque el suegro Le llamaría a tu hermana En todo caso Pues le llamaría A tu marido No a tu hermana O sea Mira La línea está bien Pero como que La justificación Está muy floja ¿No mija? Como quieras Si quieres Metemos a mi esposo ¿Tu esposo ¿Cómo se llama? Raúl Ok ¿Y Raúl está ahí contigo? Sí Ok ¿Cuánto tiempo llevan de casados? Ocho años A ver Pásame Raúl Espérame ¿Qué ha pasado? ¿Qué hora hay? ¿Qué haces mi rey? Aquí andamos chambeando Órale ¿Y tú qué le chambeas? Ah Tantita la mecánica Las talachitas Por ahí O sea que prácticamente Haciéndote huella En el tepetongo Veracruz Oye Ayúdanos a la bromita ¿No? A ver ¿Cómo? Mira Supuestamente Janet ya ves Que hay un ingeniero Donde trabaja Que pues la perrea Entonces la propuesta Entonces la propuesta Que nos está haciendo Tu esposa Para hacerle la broma A tu cuñada A la flaca Es que supuestamente Le dio un ride Ahí a tu casa Y los vio El suegro Del tal ángel Entonces el tal ángel Le está hablando A Jessica Pues para quejarse De la situación Y pues yo la verdad Es que lo siento Muy aguado Porque Yo le decía A tu esposa Que si esto fuera verdad Pues yo te hablo a ti No le hablo a la hermana ¿Estás de acuerdo? Entonces vamos a hacer Lo mismo Pero diferente ¿Cómo? Resulta que el tal ángel Le dio un ride Del trabajo A tu casa Ok A Janet ¿Pero qué crees? ¿Tú viste Que en la esquina Se bajó? Y aparte Se despidieron De besito En la boca Lo que quiere decir Es que Tus sospechas Son positivas De que la Janet Te anda poniendo El cuerno Con el ángel Entonces Tú le vas a hablar A Jessica Para decirle Oye cuñada Pues déjame decirte Que acá la Janet Me está poniendo El méndigo Cuerno Ya me puse parejo Y va a estar ahí El ángel Defendiendo Que realmente no Si nos dimos Un besito Estamos Pero no estamos Y armamos La rebambaramba Entre los tres ¿Te late? A ver A ver si no me cuelga Mi cuñada ¿Y por qué? ¿Te va a colgar? No digo Que me cuelgue De un árbol Ahora que me encuentre Ah bueno Pues entonces Que te cuelgue Vamos a darle Con todos señores Muy buenas noches En directo Desde el Panda Recociente Las bromas Están aquí Bromas Buenas noches Aquí escuchando Desde San José California Chao Chao Un saludo para todos Que estén bien allá En México Y te quiero decir una cosa Me encanta tu mamá Chao Las bromas En el Panda Show Claro Excelente Bueno Flaca Ajá ¿Qué pasó? Oye Necesito un favorzote A ver Raúl Raúl Ajá Es que mira Es que No creo que no Es para tanto ¿Te acuerdas Que te comenté De Ángel? No es para tanto Yo nada más Le estaba dando Un reto Y es que Sí De Linge Ajá Su domicilio Y es que Ira me dio Pero lo que viste Me trajo hasta Me dio Me trajo hasta la casa No es así Ajá Me despedí de él Y Solamente fue Un beso Y solo Bueno Nos despedimos Y pues Un beso Nos salió Nos dimos un beso Un beso casual Y es que Raúl Está bien enojado Y me está corriendo De la casa Quiera tener algo Y es que No sé qué hacer ¿Qué hago? Todo para que hablemos De caballeros Y es que ir a no Tú sabes que Si me dejo Pues Porque esa decisión Va a hacer un relajo Con mi papá Con la cuñada Pues no ¿Qué hago? Pensemos las cosas No sé Échame la mano Habla con Raúl Dile que no te enojes Yo estoy dispuesto A hacer todo bien Aclarar las cosas Como son Estoy aquí en la casa Pero me está corriendo En verdad Raúl No Y es que Mira No Está bien enojado Dice que Me vaya Y es que Pues Está peleando Con Ángel ¿Qué pasa Raúl? Sí Bueno Bueno Es que Bueno Raúl Sí ¿Qué pasa? Pues nada Mira Aquí tu Tardalita Que anda Despidiéndose De beso Ahí con el Ingeniero Y usted en la boca Yo creo que fue un poco El efecto que viste Raúl No sé No es para Yo no sé Cómo Cómo estará Si yo Te ofendí en algo Te pido una disculpa Sí Y es que Bueno Aquí estoy Sí Y pues no sé Ahorita ya le dije Que mejor que agarre sus cosillas Y que se vaya Porque pues Ya también Tanto así No sé tú cómo veas Y es que Ajá Y es que este güey Pues lo está haciendo todavía de pedo Que quién sabe qué Que nada más Que así se despiden No sé cómo Yo nada más Que así se llevan Pido que nos vayamos respetando No sé Soy ingeniero No soy güey Y este No sé cómo Sí Y es que Te pone al pedo todavía este güey Estamos aquí en la casa Y todavía se está poniendo Quiero aclarar todo Lo que viste A ver te lo vuelvo a explicar Solamente fue un Ray El que le di a tu esposa Ajá Solamente fue un Lo que viste Fue Nos despedimos Como dos compañeros ¿Él es el que me está hablando? ¿Eh? ¿Sí? ¿Él es? Sí, él es el que me está hablando Ajá Como dos ¿Para qué la corres? Si se va para Ya no quiero que esté aquí en la casa Pues ya mejor que se vaya Ya por allá ya Pues yo la llevo Que haga lo que quiera Pues no la vas a dejar ir sola Pues de menos yo la llevo Que me diga la hermana ¿Dónde? Si esa es la decisión Coraje que no manches Si estás tomando Casi los quiero matar A los dos cabrones aquí Pues imagínate ¿Pero por qué la violencia? ¿Por qué la violencia? Oye, es que lo Pues ahorita llego temprano A veces llega más tarde Y ya llega escureciendo Y pues no se ve nada Haz de cuenta ¿Quién sabe cómo ¿Cómo ves tú? Bueno Ajá ¿Cómo le hago? Ya le dije que se vaya de la casa No, pues si es que tampoco ¿Cómo se le hace? Sí, pues no sé No sé tú Bueno O tú Si de así te llevas con tus amigos De beso en la boca Pues otro Otra onda Pero si no No sé cómo ¿Cómo le hacemos? No, pues tampoco O este Ajá ¿O cómo le hago? ¿Tú cómo ves? Sí y eso Ajá Imagínate O sea, ahora que la vi Y cuando no la veo Y cuando llega más noche ¿A dónde está? ¿O a dónde se va? ¿O no? ¿Tú cómo ves? Yo pienso que son más Sí, sí Sí, son mis tonterías Pero Sí Pues también Ya se retiraron para allá Ya están hablando allá Muy solitos O sea, ya está allá Sí, pero también Ahorita sabes que me van a Pues de Así que se venga No te No te escucho bien A ver A ver Espérame tantito Ajá ¿Cómo ves? ¿Qué hago? Porque pues No, ya sí Hasta aquí Pues sí Sí, está Sí, está feo ¿Por qué? Porque realmente Esos inocentes Pero pues realmente Ajá Pues no sé tú Bueno, mira Métele una p***a Tú Porque pues yo La neta Yo sí le digo Pues ya ves que luego A veces Te paso una copita Y le voy a llegar Ya hablé Pero Tú Tú este Métele una p***a A ella Mira, yo ahorita Hablo con ella Pero por favor No me la corras Ni nada Y luego aquí El ingeniero Que lo tengo aquí Que ya También se pone el pedo Y ya me quiere Ya me la quiere dejar aquí Le digo No, pues ya llévatela De una vez Pues ya anda contigo Pero Pero no hay Todavía está aquí Alegando Y se pone muy Salsa Pues yo solamente Yo trato de que la justicia Impere Porque las cosas No son así No hago Aguántame tantito Y pasa A mi hermana Por favor Órale pues Ahí te vas Janeth ¿Qué pasó flaca? A ver Janeth Mira No es mala onda Ni nada Pero dile A la persona Que te llevó Que se vaya Y que te deje resolver Las cosas Es que no Porque es de cuenta Él me está defendiendo Yo no te estoy defendiendo Mira Tú te estás pasando Ya de imbécil La verdad Si no la quieres Yo me la llevo Yo la llevo Es que estoy muy mal Estoy muy nerviosa No me importa Que sea casado Ni me la llevo Me la llevo Me la llevo No es que Aguanta No es que Espérate A ver chaparrita Chaparrita Janeth Agarra tus cosas Y vámonos Déjame hablar Con tu hermana Bueno Habla el ingeniero Ángel Habla el ingeniero Ángel Oiga Pues aquí están pasando Cosas que Que la verdad A mí me Me tienen bastante Enojado Porque somos Compañeros de trabajo Janeth y yo ¿Verdad? Y pues resulta Que me pidió un ride Dimos un ride Yo le ofrecí Pues la traje Para acá Y nos despedimos De beso Pues nada más Un besito Y pues Pues fue así Como un piquito ¿No? Pero pues resulta Que el señor Raúl Aquí nos vio Y está armando Un mitote Como si realmente Yo me la estuviera Acá Dejando ir A la pantufla Y pues la verdad Es que no Está bastante grosero Está bastante grosero A ver ¿Qué me decía usted? Con todo respeto Le pido que se vaya Y déjame Irvana con Raúl Por favor No ya Ya Raúl La corrió Yo ahorita Lo que voy a hacer Es que me la voy a llevar Me la voy a llevar A vivir conmigo No se la voy a llevar A ninguna parte Mire yo soy una persona Casada Yo estoy aquí Yareta Agarra tus cosas Me la voy a llevar Yo necesito una sirvienta Y le tengo un cuartito Y ahí la vamos a poner Porque no voy a Tampoco voy a permitir Que me la esté insultando Este Raúl ¿Verdad? No voy a permitir Bajo ninguna circunstancia Porque no le está bajando De fácil Nada más por un besito Nada más imagínese Por un besito Ajá O sea Tampoco es justo Yo necesito una sirvienta Me la llevo Y seguimos trabajando juntos A ver Y pues También la tengo de mi funda Y ya Así asunto solucionado A ver ¿Se puede retirar por favor? Sí La última vez que la voy Nada más que a mi esposa Le decimos que No No De sirvienta Para que no tengamos problema Ya y de repente Te doy tus visitaditas A ver Sí agárrate Mándalo a la fregada Sí No pues Sí Pues ahora sí Aunque me dé asilo Pues qué hago Ya me está corriendo Yanet Pues sí Te vas conmigo Agarra mira Agarra nada más ahí Lo principal Y nos vamos No te preocupes mija Tú nos vamos Tú y yo Y ahí te pongo el cuartito Y todo Pues mira Si realmente En este poco tiempo Has sido mi amante Ahora sí vas a ser en serio Y manda la fregada Ese mendigo El gasán Y el otro Tu hermana Ni siquiera te apoya Es para que Todo lo que me estás Me has dicho Me voy con usted Sí ¿Cómo te trata? No pues sí No más le digo a usted A su hermana Que se va a ir conmigo Yo ya me voy a encargar Entonces acá de la Yanet Yanet Sí No pues sí Me voy con usted Yanet Habla con tu hermana Y dile que te vas conmigo Bueno ¿Qué pasó Yanet ¿Qué pasó? Mira déjame estar haciendo tonterías Y métete Y yo voy a hablar con Raúl No te vas a ir a ninguna ¿Qué hago? Yanet Ya me está corriendo Ya me está metiendo la ruta Yanet ¿Qué me voy a ir? ¿A dónde me voy a ir? Escúchame Es que también No sé qué hacer ¿Qué hago? No, no Ya mejor me voy Y ya Lo dejo en paz Oye Si él ya no quiere Que yo esté con él Ya me voy Y ya Yanet ¿Y qué me voy a ir a mamá Y a papá? Pues es más Ni les voy a decir nada Ya después Que se entere Yanet Escúchame Y piensa con claridad Y me está corriendo ¿Qué hago? ¿A dónde me quedo? Aguanta ¿Qué voy a aguantar? Que me sigas gritando No Y es que Raúl está bien enojado No Y No hace cuenta Ahorita el que me está defendiendo Es él Entonces ¿Sabes qué? Pues vente para acá Pero no tengo dinero Todavía no me pagan Y no sé Hasta cuándo Entonces hace cuenta No tengo dinero Y él no me deja Entrar a la casa Ya me aventó mi ropa Ya me dijo Que ya no quiere Que esté con él ¿Y qué hago? Ya no puedo Oye ¿Dónde me quedo? Ni modo de quedarme afuera No Oye Es que no me deja entrar No Es que Máu Habla con Jessy Bueno Bueno Oye Sí Dale permiso de quedarse esta noche Y mañana que se venga para acá ¿Qué pasó? Bueno Bueno Oye Sí Que se quede esta noche Por favor Y que mañana se venga para acá Para Puebla Pero Pero ¿Cómo se va a quedar aquí? Pues si ya No Ya estás oyendo Que sí Dice el Dichoso ingeniero Que sí Que era su amante O no sé qué cosa Y que Mira Que ya se la va a llevar Bueno De hecho Ya se Dicen que ya se van No Raúl Por favor Te pido Si se quiere ir con él Que se vaya Yo ya no quiero nada Ya no quiero Yo me la llevo Yo necesito una sirviente Y una amante Es lo que quieres Yo me la llevo Mira Ya la fregada Tomos No ya Ya no quiero nada Ya la neta Mira Ahí la dejamos Así de ese pelo Para este cuchitril Que tienes Que le tienes Como casa A este cuchitril A esto le llamas casa A esto le llamas casa Raúl Mira Imagínate Y luego Como se pone Yo si puedo darle Mejor de menos Le doy un cuartito Y de menos Le doy más sexo que tú Porque se queja Que ni siquiera le cumples Y eso que yo Estoy más viejo que tú Mocos güey Imagínate No Imagínate No manches Oh dios Y así le dices A tu mujer Mira Se ve con todos Ahí Los amigos Ahí Andan los besitos Y todo Que no Escúchame Ok Ok ¿Cómo ves tú? Yo ya no La quiero aquí En la casa Ya quiero que Bueno de hecho Ya le saque sus cosas Su ropa Y ya que se vaya Entonces no le das Ni quedarse esta noche No La neta no Está bien Pásame a ver Hermanos Ok ¿Quieres? Ya viste Ya me corrió Ya no quiere nada Ya no quiere saber de mí Ya no ¿Qué hago? ¿Qué hago? Pues ir Ahorita me voy Con el ingeniero Y ya veo Qué hago mañana También no puedo Dejar botar El trabajo No se preocupe No se preocupe mija Yo veo Lo del trabajo Y todo va a tener Clase Sustento Mira A todo va a tener Todo va a tener Ya net Ya net ¿Ya tienes Disponso? Ya Ya fue la sabentorra Ok No tienes nada De dinero No Nada Mira Discúlpame Pero con todo El dolor de mi corazón Y es que Voy a hablar con mamá Y con papá No Es que Esperate No le digas nada ¿Cómo se van a poner? ¿Cómo te voy A dejar Hacia tu suerte? No Te van a Escúchame Te van a dar una Como no tienes idea Pero te van a aceptar Sí Pero no les digas Espérate Ajá ¿Y que te dejo Tu suerte o qué? No O sea Mañana Ve Ahorita No quiero nada No les digas Mira Ya subí Dos cositas Ya subí Dos cositas Cuando tú me contaste Te dije que pensaras bien Las cosas Que no hicieras Contería Pero pues es que Ir a Pues sin querer Es que mira Y es que no me imaginé Que Raúl Estuviera en la cancha Ya mira la macuarra De tu hermana Que no se mete En este asunto Si me está diciendo Que me está diciendo A ver A ver A ver A ver macuarra A ver macuarra Usted me pidió Que yo me retirara En esta situación difícil Que estamos pasando ¿Sí? Y usted está como metiche Todavía diciéndole a Yané Lo que tiene que hacer Y que le va a decir A sus padres Déjenos vivir la vida En paz Carajo Si usted fuera un hombre Responsable Y un buen esposo No estaría Haciendo pen... Soy un hombre responsable Soy ingeniero Sí Yo tengo esposa Tengo hijos Y aparte de todo También me estoy comiendo A su hermana Para que vea ¿Cómo ve? Y si es lo que quería saber Ahí lo tiene Y por eso voy a responder Y le voy a poner un cuartito Y va a ser hasta mi sirvienta ¿Cómo ve? Pues mi hermana no estudió tanto Para hacer su sirvienta Así que por favor Pues sí Pero va a lavar calzones Y va a limpiar Y va a barrer Y va a todo Y hasta limpiar los baños Con la lengua ¿Cómo ve? Y aparte de todo eso Le voy a dar hasta para sus tunas ¿Cómo ve? Para eso tengo y más Y usted no sea metiche Greguila esta Que está mitiéndose En lo que no Ya vámonos Janeth Súbete tus cosas Y vámonos Súbete tus cosas Janeth Janeth Mándese Vete a la casa No te quiero con ese señor ¿Pero cómo me voy? No me importa Te largas caminando Si quieres Tengo todo ahí No creo que tengas No tengas un cepillo Para vete a la casa Dije Tengo que decirte algo Y es más ¿Eh? Tengo que decirte Otra cosa Y es feo Vete a la casa Tienes una casa Janeth Y si no tienes La casa Mi abuelito La tiene Sí Escúchame Escúchame Tengo que decirte Algo más feo Escúchame Ponme atención Te escucho ¿Cómo se oye El Panda Show? A toda la esquina Estás en las bromas El Panda Show Hola Flaca Soy el Pandita Hizo una broma De tu carnalito Y en Veracruz Flaquita 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 Jessy Sí Creo que se enchiló Creo que va a dejar de hablar Un poco de tiempo Y La flaca ya se enojo Ya se enojo Ya se enojo La flaca ya se enojo Ya se enojo Ya se enojo La flaca ya se enojo Y la flaca dice, ¿no? Ahorita se me va a armar, eh. Oye, ¿dónde vive tu hermana? Porque dice, ¿vive en Puebla? Sí, vive en Puebla. No manches, con razón. Uy, ya no me va a hablar, eh. Y la flaca ya se enoja, ya se enoja, ya se enoja. La flaca ya se enoja. Ya se enoja, ya se enoja. Ya no va a contestar. No, palita, se me hace que ahora ya no. Ahora sí ya, ya no me va a querer. Te estoy marcando por línea diferente, de menos ojalá nos conteste ya para que le digas, psss, acá mira, relájate, yo sé que eres poblana. Le digo que es una pipope, pero... No, y yo te lo voy a contestar. Y la flaca ya se enoja, ya se enoja, ya se enoja. Espero las bromitas del Panda Show estar aquí a través de la aplicación de Claro Música en este programa 2,119. Si tú eres mamá, muchísimas felicidades. Comunícate y haz tu broma mensajito via WhatsApp al 553-726-3482. Desde los Estados Unidos, el Ares, el 945-223-9850. Enviá tu saludito en este instante al 557-60 Panda. Y en este viernes más diversión. Y estoy con Karen. ¿Qué onda? ¿Cómo estás, mija? Hola, pana, buenas noches. Hola, buena noche. ¿De qué parte nos habla la Karen? Aquí del Estado de México. ¿De qué parte del Estado de México, Chanclodita? En Chanclodita. ¿Y qué onda? ¿Qué te dedicas, Karen? Soy en Silisa. ¿Y cuál es tu especialidad? Los cortes de caballero. ¡Ah, de meta! ¿Y el que te queda más bonito? ¿Cuál es el de Príncipe Valiente? ¿El de Basineca? ¿El de Ray en Medio? ¿El cuál? No, no, los modernos. Los modernos, los que están ahorita de moda, los de barbería. Oye, ¿pero cuál es el que te piden más? ¿Casquete Corto o el corte de Daddy Yankee? Sí, en serio, es el que está de moda aquí en la colonia. O sea, imagínate, Naucalpan. ¿Te piden como Daddy Yankee? O sea, puro chacal. Plane Pantua, Plane Pantua. Perdón, Plane Pantua. ¿Están juntos? Aquí es el Estado, es puro chaca, ya ves. ¿Y cómo se llama la estética? ¿Se llama Chacal Cort? No, no, no. Chacal es piloto. Oye, Karen, ¿y para quién va la bromita? Platícame. Para mi novio. Se llama Guillermo Antonio. Guillermo. ¡Ay, mira, tiene nombre de novela, Guillermo! Sí, nombre de novela. ¿Cuánto tiempo llevas con Guillermo Antonio? Vamos para dos años. Dos años, ya un ratito, ¿no? ¿Y piensan en futuro? ¿Hay planes de boda? ¿De juntarse? ¿O solamente es lo que venga? Pues quién sabe, es que depende, porque si le echa gama, pues si me quedo con él y si no, pues me busco a alguien que me convenga más. ¿No te ha terminado de convencer, Guillermo Antonio? No, pues lo que pasa es que, ¿qué crees? Que como tengo un hijo, pues busco un hombre que me dé estabilidad y todo. Y él ahorita no está trabajando ni nada, entonces... Por eso le quiero hacer la broma, para ver si se pone las figas. Oye, ¿y cómo se llama tu hijo y qué edad tiene? Se llama Julián y tiene tres años. ¿Y hay relación entre Guillermo Antonio y Julián? No. O sea, sí conviven. Y él lo cuida y lo quiere mucho y todo. Le compra cosas. Lo trae como si fuera su hijo, pero nada más. Oye, ¿pero cómo le va a comprar cosas si está bien jodido y ni chamba tiene? Bueno, o sea, de vez en cuando le compra un carrito o un dulce o así. Oye, ¿y hace cuánto tiempo que no trabaja el Memo? Pues ya tiene como año y medio. ¡Ah, no manches, neta! Entonces, ¿qué vive? ¿Con quién vive? ¿Cómo está el Tamagotchi? Pues vive con tu mamá. Pues con razón. Sí, vive con tu mamá. Te voy a hacer una pregunta y solamente dime sí o no. Vale. ¿Ha llegado en algún momento Guillermo y te dice, oye, mi amor, se ando bien jodido y tú prestamos la lana, después te la pago? Sí. No, Karen. Definitivamente no pierdas el tiempo. Búscate otro caballero que realmente sepa valorarte como mujer. ¿Qué bromita para el chacal del Guillermo? Sí, pues mira, lo que pasa es que el papá de mi hijo, la verdad es una persona que está en una familia cómoda. O sea, tienen dinero y todo. Su papá tiene propiedades y todo. Entonces, pues yo le he estado metiendo picones que voy a regresar con el papá del niño porque pues él no me corresponde, no me da dinero. Entonces, este, pues ya le he dicho ese tipo de cosas y no le echa ganas, no le echa ganas. Entonces, pues se me ocurrió hacerle la broma. Espérame, ¿pero qué es no echarle ganas? O sea, tú le das picones con eso del papá del pequeño Julián, pero no reacciona en qué aspecto, o sea, no busca trabajo. Ándale, exactamente, busca trabajo queriendo no en contra. Mmm, dientes. Oye, ¿y de menos barriendo los pelitos en la estética ahí tampoco? Bueno, sí, sí me ayuda mucho en el local. De hecho, la verdad lo estimo mucho porque me ayudó a poner mi negocio. Cuestiones de que me acompañaba a ir por los muebles, me ayudó a ver el local, me ayudó a enjuagar el cabello. De hecho, aprendí varias cosas ahí en el negocio. Ay, hasta me dieron ganas de conocerlo. Oye, ¿y cómo se llama el papá de Juliáncito? Se llama Vidal. Y bueno, entonces la broma se trata en llamarle a Guillermo y decirle... Decirle que voy a regresar. Bueno, más bien que quiero tener un hijo con el papá de mi hijo. Porque él tiene estabilidad económica. De hecho, le voy a mencionar que, bueno, el papá de Vidal, bueno, de mi marido, está haciendo su testamento. Él tiene un rancho en Agua Blanca. Entonces la idea es decirle, pues, ¿sabes qué? Pues el papá de mi hijo va a hacer los trámites para ver a qué niños les deja cierta cantidad de herencia. Y como yo nada más tengo un hijo, pues a los demás les van a tochar más. Tiene cuatro hermanas. Dime una cosa. ¿Tú ahorita estás en tu etapa fértil? Sí. Ok, bueno. ¿Por qué no lo mismo? Pero yo te lo quiero plantear de la siguiente forma. O sea, tal como lo estás diciendo, diciéndole, ¿sabes qué? Tú sabes que tengo comunicación con Vidal. No estamos hablando de regresar como tal. Pero sí voy a tener un hijo más con él. ¿Por qué? Porque le dices que Julián te está pidiendo un hermanito. Sí, de hecho sí. Ok, bueno. Bueno. Entonces te está pidiendo un hermanito. Y aparte lo estás viendo por conveniencia, por todo lo que me estás diciendo. Entonces, lo que quieres pedirle que este fin de semana, hay de dos, o le encargues a Julián, o le digas que este fin de semana te vas a ir con Vidal a ese rancho que me estás mencionando a darle con todo. ¡Ponto! Porque ahorita estás en tu etapa fértil, entonces pues ahorita es para que pueda amarrar el hermanito y a ver cómo reacciona. Ándale, sí, está muy bien. Sí te late porque prácticamente es avisarle y a ver cómo reacciona de que el fin de semana te vas a ir a ponerle con el papá del chamaco. Mira, de hecho, hace como dos semanas me fue una fiesta y unas amigas me hicieron unos chupetones. Ajá. Entonces yo le pedí al papá de mi hijo que de favor fuera por mí a la autopista y él nos vio. Entonces me vio regresar con él. Y él tiene la idea de que yo me acosté con él. Bueno, entonces dile que los chupetones han sido él, pero que no ha amarrado lo del hijo. Entonces, pues este fin de semana tiene que amarrar. Ah, ándale, va. ¿Va? Órale. Vale. ¿Estás lista, Karen? Sí, lista. Vamos a darle con todo un directo desde el Pandagos Center en este viernes 10 de mayo. Las bromitas están en el Pandagos. ¡No! Bromas. Pandita, Pandita, saludos para la familia. Loreto, desde acá de Toluquita, la bella Pandita. Te escuchamos. No nos perdemos ni un día tu programa, Pandita. Saludos. Las bromas en el Pandashow. Claro, musical. Excelente. Seria, y no le digas mi amor, sino es una relación acá entre una pareja que está en crisis. Guillermo Antonio Cañito de Misa. El teléfono es de alguien de ahí. El teléfono es de alguien de ahí. ¿Qué? Bueno. Hola, ¿qué haces? ¿Quién habla? Soy yo, Aline. Ah, hola. Te dije que te iba a hablar del teléfono de mi hermana. ¿Esto es el de Paquito? Sí. Para guardarlo. Ah, bueno, sí. Este, oye, pues ves que te dije que iba a hablar con mi mamá. Ajá. Pues es un asunto un poquito delicado. De hecho, por eso, este, me cerré el negocio hace ratito. Ajá, ¿todo bien? ¿Qué pasó? Pues mira, o sea, yo te quiero decir algo y espero que lo, pues que lo entiendas de la forma en la que te lo voy a explicar. A ver, ven. Pues ves que yo te he dicho varias veces que yo quiero a un hombre que me dé estabilidad económica y todo. Al grano. Ajá. A ver, mire, no seas mala onda. O sea, primero escúchame, no me vayas a colgar ni nada. No, no. Pero, no quiero hablar bien contigo. Sí, claro, pero o sea, ya eso me lo has visto, ya me lo sé. Ya me sé tu cantaleta, por eso te digo al grano. ¿Qué vas a decir después de que necesitas a un hombre que, bueno, lo que tú buscas en un hombre? Pues mira, yo este, te voy a decir las cosas como son. Ajá. Ves que el fin de semana pasado salí con el papá de mi hijo. Sí. Estuvimos hablando y todo y, y pues me mencionó que su papá ya está acomodando los papeles para lo de la herencia. Sí. Y que Julián, pues está, este, incluido. Ajá. El problema es que, pues, bueno, su hermana tiene tres hijos, una de sus hermanas tiene tres hijos, la otra tiene dos. Bueno, y para eso tú tienes que estar casado con él, me imagino. No, 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 o sea, no es eso, o sea, le va a tocar más herencia a una de sus hermanas porque tiene tres hijos. Ajá. Entonces estábamos platicando, Vidal y yo, de, de, pues, de hecho, me invitó el fin de semana a ir al rancho. Ajá. Porque estamos pensando, pues, tener otro hijo. Como, y bueno, o sea, yo quiero que lo veas de, de, de esta manera. ¿De qué te ríes? De que, como, no, no tengo palabras, solo, ¿ok? Si quieres tener otro hijo que está adelante, el fin y al cabo, pues, Julián va a tener un hermanito, una hermanita de sangre. Sí, o sea, eso es lo que busco, mira. O sea, tú ve a Julián, Julián es un niño sano, o sea, está guapo, tiene complexión. Yo quiero que mi hijo esté guapo, que tenga buenos genes. Sí, claro. Tenga buenos genes, la verdad, y, y tú y yo sabemos que, o sea, no, no es por mal onda, pero contigo no, no puedo tener ahorita un hijo. Ah, sí, Julián. ¿Por qué? No, nada más, digo, sí, Julián. Está bien, no, no te preocupes. O sea, yo, yo te hablo las cosas. No, todo bien, sí, no te preocupes. Todo bien, pues. Pero mira, o sea, el plan es este. O sea, yo voy a tener, yo no, yo quiero que sea hermanito de sangre de Julián. Sí, ajá. Que estemos juntos, pero yo quiero que tú sigas conmigo. O sea, independientemente, independientemente de que yo tenga un hijo con Vidal, no significa que ya lo amo y todo. O sea, estamos haciendo lo que más nos... Mira, yo te, yo te comprendo, ¿no? Tú quieres todo lo que me has dicho. Pero estar contigo así sería menospreciarme y menospreciar todo lo que he hecho por ti. Y no valorar a mi lugar. O sea, sería como aceptar decir, ay, sí, güey, te trata de segunda mesa. Y la neta es que no, te amo mucho y te quiero mucho y muchas cosas por ti. Pero, pues, si tu vida va a ser con él, pues que seas feliz. Pero yo sí no, porque muchas veces he estado ahí contigo y muchas veces me he tragado el orgullo. Y muchas veces se podría decir que hasta mes o bajado, ¿no? Por ti. Pero, pues, si va a ser así, la verdad es que no, flaca. Mejor tú haz tu vida, diviértete, haz lo que tú tengas que hacer y... Es que, mira, no me lo tomes a mal, pero tú y yo sabemos que, pues, eres un mantenido. O sea, tu mamá te mantiene. ¡Mocos, güey! No tienes ni siquiera para invitarme al cine. Yo tengo que estar pagando todo. Imagínate, si tengo un hijo contigo. Yo no te estoy diciendo que tengas un hijo conmigo. Y si soy un mantenido, no, pues, no lo sé. Tal vez sí, ¿no? Pero lo poco que tengo y el poco dinero que he tenido, pues, siempre he dicho, ¿sabes qué? Vamos aquí o vamos allá. Y, pues, bueno. Es que, mira, esto es un negocio. O sea, velo por ese lado, es un negocio. Nos conviene a los dos. ¿Y por qué a los dos? Porque tú, mira, yo sé que a ti no te gusta trabajar. ¿Sí o no, Memo? ¿Sí o no? ¡Mocos, güey! Sí, ajá. Bueno, dime, ¿te vas a estar riendo? Pero yo te estoy hablando en buena onda. No, yo sí. Te estoy diciendo algo que tal nadie se lo estoy contando. Porque yo te amo. Yo quiero estar contigo. Si yo quisiera estar con Vidal, créeme que me quedo con él. Pero él nada más lo quiero para que tenga a mi hijo algo seguro. Para que mi otro hijo tenga algo seguro. Yo lo comprendo. Sí, no te preocupes. Yo lo comprendo. Y te lo estoy diciendo a ti porque yo te amo. Porque eres mi pareja. Porque quiero que hagamos algo juntos. Bueno, pues, en primera vez que fuéramos pareja, pues, estaríamos bien. No es todo el pedo. No lo somos. El segundo, sin amaras, sin siguras con él, ni nada, ni todo el pedo que estás haciendo ahorita. Yo lo veo más por conveniencia o, como tú dices, por tome, dices por... Pero es que yo te amo. O sea, yo nunca que hemos salido, ¿te he pedido un peso cuando salimos? Te he dicho, oye, mimo, dame dinero o dame esto, dame lo otro. Pues, si yo fuera una mujer interesada contigo, créeme que no, ya te hubiera cortado desde los primeros meses que estuvimos juntos. Tú me ayudas mucho con el niño y todo. ¿O qué quieres? Dime, sinceramente. ¿Ya no quieres que nos veamos ni nada? ¿A ti te vale nuestra relación? No me vale, pero tampoco voy a... O sea, yo te estoy contando algo y te estás riendo. No, no me vale. No me vale, pero... Me parece divertido lo que te estoy diciendo o no me vas a apoyar. O sea, también ponte en mi lugar. ¿Cómo que...? A ver, espérame, ¿en qué quieres que te apoyes? A ver, dime, ¿en qué quieres que te apoyes? Y lo hago, pero de esa forma no lo puedo hacer. A ver, mimo, ¿quieres ser un perdedor toda tu vida? ¿Crees que con los cursitos estos que estás tomando de cardio vas a salir adelante? ¿Vas a seguir siendo un mediocre toda la vida? O sea, yo te estoy dando una oportunidad para que estemos juntos y tengamos algo de dinero. Julián te sigue un buen, Julián te quiere un montón. Y yo no quiero que te vea como el mediocre que eres. Yo quiero que te vea como una persona de bien, aunque sea pura pantalla. Bueno, pues si soy mediocre o si salgo adelante va a ser mi problema. Si soy mediocre va a ser mi problema. Si salgo adelante va a ser mi problema. Mimo, te lo estoy diciendo, es un negocio. O sea, velo por este lado, es un negocio. Mira, pues es un negocio. Yo no le entro a tu negocio, yo estoy fuera de él, ¿va? No me consideres, no soy tu socio, no soy nada. Simplemente no quiero entrar a tu negocio. Es que mira, o sea, velo por este lado, Julián. Te deseo mucha felicidad también. En serio. Mimo. Pásatela chido. Mimo. Haz tu vida y te deseo lo mejor. Y cuando necesites en alguna ocasión algún amigo, mira aquí estoy, neta, fuera de pedo. Mimo. Siempre y cuando seamos amigos. No, así lo tomoslo ya. Mimo. Escúchame. ¿Qué pasó? Mira, te voy a decir una cosa. ¿Cuál es la diferencia? Estuviste casi dos años con Julián que no es tu hijo. Queda más otro niño. ¿Otro niño? ¿Qué? Queda más otro niño. O sea, mira. Estuviste dos años con Julián. Conviviendo con Julián. Lo viste crecer, lo viste sonreír y no es tu hijo. Ajá. ¿Cuál es la diferencia si tengo otro? Podemos hacer una vida juntos. ¿Cómo que cuál es la diferencia? O sea, no. ¿Cómo que cuál es la diferencia? La diferencia aquí es de que yo te conocí y yo sabía que llevaba todas esas cosas porque tienes tu pasado y lo acepto. Pero ahorita me estás diciendo que vas a hacer esto cuando tratamos de salir adelante, pues, como que no. Pero mira, todo el mundo dice que Julián es tu hijo, que tiene toda tu cara. O sea, ¿qué más vas? Yo le puedo decir a la gente, ¿saben qué? Es el papá, es el papá Mimo. Ajá. Los dos son, son sus hijos y ya. Aunque Vidal le va a hacer, obviamente Vidal le va a hacer la prueba de paternidad y se va a chocar. ¿Por qué? Pero pues van a. Se va a tener que ir a la parte de la herencia. Pero pues van a ser sus hijos. O sea, al final de cuentas van a ser sus hijos, ¿va? Y pues si tú ya estás haciendo esto, tú ya, 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 ya es tu bronca. O sea, tú me estás diciendo que cuento contigo y te estoy pidiendo este favor y no puedes hacerlo. Ya te dice que no, es menospreciar, mami, es menospreciar todo lo que he hecho hasta el momento. Y todo lo que he hecho. Te has hecho, no has hecho nada, Mimo, no has hecho nada por tu vida. Yo te estoy ofreciendo la oportunidad de que tengas una estabilidad conmigo. O sea, neta, no sabes cómo me duele que tú no me apoyes en estos momentos. Te estoy diciendo algo que al final de cuentas es para nuestro futuro. A ver, ¿en dónde estás? Voy a buscarte y hablamos de frente y ya, solucionamos el pedo. Neta, yo pensé que de verdad me querías. Es que en serio, te quiero mucho y te amo y te estimo como no tienes idea. Pero, pero pues si vas a hacer eso, pues ya sale, ¿no? O sea, es que Mimo, ¿quieres estar igual como toda la bola de tus primos? ¡Ay! Que se la pasan en esquina haciendo todo unos haraganes. ¿Quieres ser igual que toda tu familia? ¿Eso quieres estar en la calle sin beneficio? A ver, en primera no metas a la familia aquí. El juego es de lo que yo estoy haciendo, ¿va? O sea, si yo soy el haragán, si yo soy eso, si yo soy el otro, es mi pedo, no de mi familia. Pues mira, quédate con tu mamá, quédate con tu familia entonces y ya no me busques. Y te voy a pedir un favor. Mimo, ¿te puedo hacer una pregunta? A ver, sí, dime. ¿Cómo sigue el panda show? ¿Qué es una broma? A toda máquina baboso. Y con ustedes el zángano. Zángano, mantenido y aparte de todo digno, no puede ser. Guillermo Antonio, no vale. ¿De verdad quieres una fichita? O sea, no. ¿Hablas de dignidad? O sea... Oye, nos dijo Karen que tú escuchas el panda show, ¿no? Sí, sí, lo escucho. ¿Alguna vez pensaste que ibas a caer en las garras de Karen? Nunca pasó por mi mente. Pasó en hacerle una broma, pero no. Pues creo que te ganó. Si tú llegaste a pensar en hacerle una broma, creo que ella se te adelantó. Oye, ¿qué onda con los chupetones que le viste el otro día? ¿Sabes de quién son? ¿Quién se los hizo? Ah, quién sabe, la verdad lo sé, ni me importa el este momento. Karen, ¿le decimos la neta o no? Sí, sí, dile. Pues es que el otro día nos vimos y la verdad sí está sabrosa. Me hizo un corte de pelo y... Bueno, sí. Si fuiste tú, pues no, no hay pedo, ¿no? Ah, eso. Somos compartidos. Karen, entonces podemos seguir nuestro idilio de amor tú y yo. Oye, ¿de dónde salieron los chupetones entonces? Ah, pues yo sí, yo estaba preparando esta broma para que él me creyera que pues iba a regresar con el papá de mi hijo a hacer nuestras cosas. Ajá. Y uy, no hubieras visto el drama que me hizo. Pero, ¿pero cómo te preparaste los chupetones? Ah, es que fue a una fiesta. Entonces le dije a una amiga que me pellizcara y me hizo un montón. Y apenas la próxima, bueno, hace como tres, cuatro días me volví a ir a otro lado y le dije a mi amiga que me los volviera a hacer. Ay, el viejo truco. Ay, a ver, pellizcame para hacer una broma en el Panda Show y piense, mi viejo, que son chupetones. Bueno, dile, ¿por qué le hiciste la broma, Karen? A tu patán, a tu zángano, a tu parásito. Que no trabaja ni nada, pero es bueno para ponerse digno el hijo de la chilindrina, ¿no? ¿Por qué? Pues él me dice porque la quiero mucho, para que sepa que aunque, bueno, si llegamos a estar juntos todavía o no, pues sepa que la quiero mucho. Y se acuerde de mí. Yo ya pensé que iba a llorar, que me iba a decir, no, quédate conmigo, tiene un hijo conmigo. No, mira, huevón, pero digno, huevón, pero digno. Oye, oye, ¿qué más puedo hacer? Oye, ¿por qué no has encontrado trabajo, güey? Ah, pues está difícil, ¿no?, la situación. Sí, ¿y a dónde vas? ¿Ya le vas a buscar trabajo? No, estoy tomando unos cursos ahorita. Ah, mira. Sí, sí, sí. El típico huevón que dice, voy a tomar, Juli, ¿para qué tomas cursos? Eh, voy a ser instructor de cardio. Mmm, ¿y qué sabes hacer, aparte de hacerte güey? Eh, este, pues, manejar a la gente. Ah. Yo creo que la manejas bastante mal porque ni chamba tienes ni máquina. En fin, díganme, por favor, ¿cómo se oye el Panda Show? A toda máquina. Y bueno, nos vamos en este viernes 10 de mayo del 2024. No le cambies porque viene lo mejor de la semana. Felicidades nuevamente a todas las mamis en su día. Yo regreso el próximo lunes. Gracias, buenas noches. Pásenla bien. El Panda Show.